En el municipio de Las Vigas se reportó un enjambre de abejas africanizadas en el interior de la Escuela Primaria Juan R. Escudero de la Comunidad Estero Verde, lo que originó la movilización de los bomberos voluntarios de Las Vigas. Los insectos estaban en una estructura metálica y un árbol de almendro en el que fueron atrapadas para posteriormente liberarlas, explicó la bombero voluntaria Isis Cruz. Llamaron que había un enjambre que había llegado a la escuela, que había unos niños ahí y acudimos por ellas, las rescatamos, las metemos en una bolsa para poder atraparlas ahí. De ahí las llegamos a liberar a un lugar donde estés solo y a ellas buscan para irse. La atención oportuna evitó que fuera necesario desalojar a los alumnos del plantel educativo y que hubiera personas lesionadas. Nos llamen aquí, ya saben dónde estamos ubicados, para nosotros ir por ellas y ayudarlas también a que ya no las sigan matando. ¿No hubo picaduras en personas? No, no hay picaduras, no hubo. De acuerdo con el director de bomberos voluntarios de Las Vigas, Miguel Ángel Bernal Ignacio, de marzo a junio se genera la migración de miles de abejas africanizadas hacia nuevos puntos donde establecerse, por lo que esta época del año es constante el retiro de enjambres en espacios públicos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.